Pude hablar ahora con él, me gusta mucho compartir con los oradores antes de edificarlos y me dijo que él tomó la decisión de desarrollar Gano Excel para tener tiempo porque el tiempo es ese bien no renovable que nos entrega a Dios, que nos entrega a la vida y depende de nosotros cómo lo vamos a utilizar. Me impactó mucho saber que al principio tomó esa determinación, tomó esa decisión de hacerlo por tiempo, por su familia, por sus hijos pero luego que se enamoró de Gano Excel, me dice que lo hace por honor, es lo que se adquiere aquí, hacerlo por honor. Así que vamos a recibir un muy fuerte aplauso a esta persona, él es ingeniero electrónico de profesión, esperen un momento, con más de 8 años en experiencia en el mundo laboral, trabajando para grandes multinacionales en telecomunicaciones lo cual esa determinación y disciplina lo ha llevado a formar equipos en diferentes partes del país. Hoy por hoy desarrolla Gano Excel y eso le genera no solamente una columna financiera muy sólida sino también ese tiempo que tanto había buscado para su familia, para sus hijos. Así que ayúdenme a recibir con un muy fuerte aplauso, como él se lo merece, a nuestro Ejecutivo Oro, ¡Leonel Cárdenas! ¡Bienvenido! Muy, pero muy buenas noches Pereira. ¿Cómo nos encontramos la noche de hoy? ¡Sí, Pereira! Así es la energía, realmente para mí es un honor, un privilegio poder estar el día de hoy acá. A tan excelente público, realmente Pereira es una plaza muy buena para la Gano Excel. Es nuestro punto central para la Ejecafeteros, donde tenemos nuestras sedes, donde nos desarrollamos. Y que me hayan hecho la invitación, realmente para mí es un honor. Agradezco inicialmente a la mesa local. Son aquellas personas que, tras bambalinas, personas que están haciendo, velando, porque haya un sistema, porque haya tierra fértil, para que cualquier persona que quiera depositar su semilla de esperanza crezca. Y quiero que le demos un fuerte aplauso a esta mesa por ver algo, porque todo lo hagan muy bien. El día de hoy traigo un entrenamiento de los que me gusta mucho. Es un entrenamiento donde realmente yo desarrollé esa habilidad rápidamente y me di cuenta desde la primera presentación, desde el primer momento que arranqué en el negocio, por dónde lo tenía que enfocar. Es una de las habilidades, dicen que las siete habilidades del negocio son todas importantes. Pero yo creo que aquí está una de las claves para el desarrollo de equipos de trabajo y para alcanzar grandes logros y pasar al siguiente nivel. Y cuando yo empecé a desarrollar esta habilidad, empecé a entender cómo podía rápidamente construir rangos. ¿A quién le gustaría pasar al siguiente nivel la próxima semana? Ya que la información que traigo ahorita realmente les puede ayudar si me agarran siquiera la mitad de lo que les voy a contar el día de hoy. Y nuestra habilidad que traigo el día de hoy se llama presentación efectiva. ¿Por qué? Es una de las habilidades que más me gusta. Porque aquí es el momento donde ya sea en un one-to-one o en un coffee break, para aquellas personas que de pronto vienen por primera vez un one-to-one o un coffee break, es cuando presentamos el negocio, ya sea persona a persona o en un espacio con el equipo de trabajo. Pero ¿por qué me parece importante? Porque aquí es donde entregamos la visión. Aquí es donde nosotros mostramos lo que estamos construyendo. Y por eso me encanta tanto. Y pide, y quiero que entendamos algo. Vean, el negocio nos brinda muchísimas cosas, pero no deja de ser un negocio, no deja de ser la oportunidad de ser empresario, no deja de ser la oportunidad de emprender. Y aquí es muy simple. Y lo que nos dice es lograr la firma de un nuevo socio. Punto. Ese es el objetivo. Tenemos que aprender que todas las habilidades tienen una diferencia, que todas las habilidades tienen un prototipo, y que el objetivo de esta habilidad es lograr la firma. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya les voy a explicar. Pero tenemos que tener muy claro que una habilidad nos lleva a que la siguiente habilidad salga en excelencia. Entonces, la primera habilidad, en este negocio tenemos siete habilidades. Eso es lo que yo entendí y que durante estos tres años de hacer el negocio vengo desarrollando. Siete habilidades que todos los días le hacemos. Entonces, arrancamos desde prospectar, luego arrancamos desde contactar y después presentar, que viene esta. Pero para que esta salga en excelencia, vean, aquí les quiero dejar un tip. La primera regla del network marketing es que no hay una norma exacta para desarrollar cualquier tipo de negocio. O sea, es que ese oro dijo que entonces para yo poder presentar tengo que contactar perfecto y prospectar perfecto. No hay una regla exacta, pero si quieren que esta habilidad salga en excelencia, pues en lo posible prospectemos de una manera correcta y contactemos de una manera correcta. Rápidamente, en la prospección simplemente vamos a conocer a las personas, llenar nuestra lista de contactos y en el contacto vamos a lograr la cita. Pero en la prospección lo que vamos a hacer es que como vamos a hablar con nuestros socios, con las personas con las que vamos a empezar a construir, vamos a ver, vamos a saber de qué les vamos a hablar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en una prospección yo sé si la persona trabaja, no trabaja, si tiene negocio, si está buscando algo, si realmente no quiere nada en la vida, si necesita dinero, si necesita amigos, si necesita desarrollo personal. Lo que sea, si hago una buena prospección, un buen contacto, a la hora de la presentación va a ser mucho más efectivo, va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Ahora, ¿por qué quiero que seamos? Y algo que yo siempre me pongo en tarimas a dar incluso las experiencias y es que yo siempre he hecho este negocio de una manera profesional. Que desde una manera profesional, desde el primer día que pagué, yo sabía que este negocio iba a llevarme a ver algo que yo no me lo había imaginado. No sabía cómo, pero como no sabía cómo, simplemente yo empecé a estudiar. Y las primeras noches desde que pagué, yo empecé a traducir aprendiendo, aprendiendo. Yo me llegó el plan de negocios, mi esposa y yo lo estudiábamos, el CD de los básicos empezamos a estudiarlo, porque yo sabía, bueno, ¿cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo desarrollo? Porque yo tengo un patrocinador en el negocio que me multiplicó. ¿Y qué es que me multiplicó? Que hizo todo lo que pudo, me trajo la bendición. Yo ahora, en un comienzo, les voy a decir, la verdad no entendía mucho lo que él hizo. Pero ahora que ya llevo tanto en el negocio, le agradezco a Dios por la paciencia que él tuvo hacia mí y darme la oportunidad con todos los días, un mes, tratando de, hablemos, ir a mi casa. Y después de ese mes, después de que pagué, después de que yo pagué, pero pagué solo, porque estaba recordando, este sábado cumplió tres años antes de haber pagado. Pero yo estaba recordando el día que pagué, que yo llegué con la plata, yo solo llegué al efecto. Y yo llegué en el efecto y le dije a la niña, niña, ¿qué va a pagar el gano Excel? Y me dijo, ¿y con qué número de orden vas a pagar? Y yo, ¿el número? ¿Qué es eso? Yo estoy con un tipo. Yo, oiga, Camilo, ¿qué es que hay número de orden? Ah, Dios, pero se la pido, usted ya va a pagar. Y yo, sí, yo tengo la plata. Y desde ese día, me empezó a multiplicar mi patrocinador porque me hizo autónomo. Ni siquiera me acompañó. Y cuando entró en el negocio, solo me acompañó a una presentación, a una sola. A una, que fue a unos vecinos. Y cuando yo lo vi haciendo esa presentación, yo dije a ese negocio, no se hace así. Porque era enredado, porque tartamudeaba. No porque él fuera tartamudo, sino porque se veía que no había preparado eso. ¿Sí? Y eso es donde yo digo, hay que ser profesional. O sea, no tenemos que ser cinco o seis años estudiando esto para hacer negocio. Pero si hay que prepararse, hay que leer, hay que, si nos llega una cartilla, si nos llega un plan de negocios, hay que saber qué es lo que vamos a hacer nosotros. Y cuando yo lo vi a él, yo dije, no, este negocio no es por ahí. Yo le dije, Camilo, muchas gracias, pero yo de ahora en adelante sigo presentando solo, Dios me pague. Y hasta ahí lo volvió a ver. Mi patrocinador jamás volvió ni conmigo a los eventos, ni conmigo a nada. Me multiplicó, me hizo sentir que yo era capaz de hacer esto solo, pero porque yo empecé a estudiar. Mami, desde el primer día del negocio, yo soy una persona. Si a mí el objetivo dice que es firmar un nuevo socio, entonces cuando yo me siento como una persona, es porque me la voy a firmar. Y ahora, escuchen esto. Este consejo se lo escuché en un audio al Diamante Premier Luis Fernando Huérrez. Un hombre que ha construido equipos de trabajo musulmanismo en todo el país, en todas las Américas. Y él dijo en un audio, te lo había escuchado mucho tiempo y hace poco que lo escuché repasando, que usted tenía que preparar la presentación, saber un poco qué es lo que va a hacer para saber cómo se le puede meter a la persona. Esto no es un negocio que se puede volver monotemático. No a todo el mundo puede llegar, bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estás? En la noche del Nación Malá, en la noche del 95, fundada y presidida por el señor, ta, ta, ta. No, tengo que entender que con cada persona que me va a sentar es una presentación única, o sea que si tengo 10 presentaciones programadas en un solo día, tengo que entender que son 10 posibilidades donde voy a hacer 10 presentaciones únicas, ninguna se va a parecer a la otra, todas son diferentes, ¿por qué? Porque con esta persona que yo voy a sentar tengo que, él me dijo que necesitaba tiempo, entonces el enfoque con él va a ser para el tiempo, pero luego me senté con ella y ella me dijo que tenía empresa y que le gustaba mucho el dinero. Entonces el enfoque con ella va a ser el dinero, no, que le gusta el producto, entonces el enfoque es poner ese producto, tengo que estudiar, yo no puedo llegar a presentar porque sí, porque ahí es donde no hay conexión, recuerde que nosotros conectamos la oportunidad, la visión a la persona, ¿listo? Ahora, aquí nos dice, al momento de presentar tienes estas dos opciones, One to One y Coffee Break, en ambas usa las siguientes herramientas, presentación, servilleta, ahí las voy a desplegar todas, producto, my galoplatas, negocios, magazine, formulario de afiliación y agenda y lapicero, vean, ahí es cuando uno tiene que ser profesional y hacer las cosas realmente muy serias. Por ejemplo, si yo tengo una presentación programada aquí en la ciudad de Pereira, en la sede, pues antes de salir de la casa, yo tengo que tener un seglis, entonces yo tengo que mirar si tengo la servilleta, si tengo el producto, si tengo el plan de negocio, magazine, formulario, porque ¿qué me sirve llegar? Bueno, aquí en nuestra sede, pues tiene uno la ventaja de que si le caen las herramientas, pues las compra ahí, ¿listo? Pero digamos, en la ciudad de Manizales, donde yo desempeño en algún negocio, si a mí se me cae la herramienta en la casa, pues prácticamente me toca o devolverme o cancelar la cita, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un checklist a aprender que estas son nuestras herramientas de trabajo, que estas son las herramientas que hablan por nosotros, que se hacen mucho más efectivo, que realmente con esto el negocio se hace mucho más fácil de hacer y que la servilleta, escuchen esto, la servilleta es para que nosotros cojamos a la persona, a nuestro próximo socio y lo vaciemos y que profundicemos en, la servilleta está diseñada para que todas las objeciones o cualquier persona que sueñe, cabe dentro de esa servilleta, simplemente es aprender a utilizarla, ¿cómo así? Resulta que yo le aprendí al diamante Rafael Guzmán, en una, en una, el diamante debutivo Rafael Guzmán, que se hizo diamante debutivo en cuatro meses y medio, yo le aprendí a él que él aplicó una habilidad que él había aprendido en el mundo de los negocios, donde él es empresario muy exitoso y la vino y la aplicó de una, o sea, la desarrolló en Excel, y que era, que él antes de sacar la servilleta, lo que él hacía era primero hacerse amigo otra vez de la persona, y él decía, ¿uno con quién firma más fácil? Con un desconocido, con un amigo, con un amigo, uno realmente firma, los negocios en el mundo tradicional se firman con amigos, entonces él me decía, en el mundo tradicional yo como firmaba negocios, nos encontrábamos, nos comíamos un desayuno, andábamos, íbamos, nos íbamos a un restaurante, pedíamos vinito, nos reíamos, charlábamos, y cuando ya se iban a hacer a la hora del almuerzo que nos teníamos que ir, ahí sí, bueno, listo, a lo que venimos usted y yo, ahora sí le voy a contar esto, y él decía, así mismo lo aplicaba yo, yo primero me siento, obviamente ya sé en el contacto, en la expresión, hablábamos, cómo va su familia, cuéntemelo todo, rompo el hielo, para que cuando yo presente la servilleta, no sea una servilleta plana, o sea, la servilleta de por sí, no tiene sentido, hay un video, donde ya nos explican la servilleta y habla, pero si no hay una conexión, es algo plano, ¿sí? Yo no sé si les ha pasado, me pasó mucho el comienzo, que uno por el afán de construir y hacer este negocio rápido, usted le decía, le decía a un amigo, tengo algo para contarle un negocio, lo sentaba y de una, venga le cuento ya, hermano, este negocio que está haciendo se llama Canoxel, usted al final me va a decir si va o no va conmigo, Canoxel no hace un malazo, y le contaba la servilleta porque decía que había que leerla, entonces como yo era, como yo estaba prestando juicioso, y yo solo la leía, y resulta que él decía, no hermano, yo no era una oportunidad, no era nada para mí, pero es que es tremendo negocio, pero es que nunca lo conecté en ningún espacio de la servilleta, todo el tiempo fue plano, 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 listo, la servilleta está diseñada para que usted se pase con ella, vea, póngase el traje de la persona que está al frente, póngase, o sea, sea amable, o sea, esto se lo aprendí a mi oro cuando a él gallego, que es uno de los otros que yo más admiro en este negocio, es un hombre con una conexión de más de bien socios, mi niña ascendente, y él dice, sea un camaleón, póngase la ropa de la persona que está al lado, si el que está de frente de usted es un tiburón, es un hombre que habla, pues usted póngase el de tiburón, pero si es una persona que le gusta ayudar a las demás personas, pues usted no finja, o sea, si a usted no le gusta ayudar a las demás personas, tampoco se haga el amor y paz, pero póngase el traje de querer ayudar, que se note, si usted es una persona que está buscando tiempo, conéctelo, conéctelo y póngase ese traje, ¿listo familia? Ahora, para que tu presentación sea efectiva, garantiza contar con los siguientes elementos, lugar apropiado, bueno, para aquí, para Pérez, realmente, si les digo la verdad, es un honor poder estar en una ciudad donde hay sede, yo cuando estos días que trabaja en Medellín, yo decía, es que la sede, Dios mío bendito, la sede genera una energía, genera una sinergia, genera una seriedad, genera un lugar como tan empresarial, usted llega y todo el mundo, ¿cómo estás? ¿qué has hecho? Eso, esa energía realmente es impresionante, obviamente, si no podemos estar en sede, si de pronto la persona no se puede desplazar, recuerden que esto es un negocio, y usted maneja su negocio, si la persona le dice, no hermano, yo solo tengo media hora de trabajo en dos quebradas, y tengo media hora libre, usted dice, ah no, nos vemos en el, nosotros no tenemos internación, no nos vemos, o sea, porque le va a poner postura, hay que entender que también nos podemos mover, y si lo vamos a citar en dos quebradas, pues no vamos a buscar una cafetería donde transite mucha gente, ni vamos a buscar un lugar donde no sea apropiado, busquemos un lugar tranquilo, cerrado, donde no hayan distracciones, esto es un negocio que es de pequeños detalles, pequeños, si todos los que somos empresarios acá empezamos a recordar por qué conectamos, muchos conectamos por palabras, muchos conectamos por frases, muchos conectamos por gestos, mucha gente no conecta por la información que vi inicialmente, porque la verdad no todo el mundo entiende eso, yo no conecté, yo no conecté cuando arranqué el negocio por la información, yo conecté porque mi amigo me dijo, usted y yo nada más tallar acá, yo no entendí eso, entonces, si ponemos un lugar que no sea apropiado, donde haya mucho tránsito, pues adivine qué va a pasar, la gente va a estar, realmente, si es como yo que, si la mayoría de personas son como yo que me distraigo muy fácil, pasa una mosca, pasa gente y uno se distrae, entonces la gente es exactamente igual y pierden el hilo, listo, entonces, un lugar bien apropiado, la casa, por las noches para los coffees, es el mejor lugar, la casa del invitado, es el mejor lugar también, listo, ¿qué está haciendo? No, aquí en la casa viendo novelas, oiga, caliente agua, que necesito contarle algo, ah, nos vemos, ah, pero es que está la familia, no, yo necesito que usted y yo hablemos en un lugar donde esté muy tranquilo, en su casa se puede, no, entonces acá, listo, pero si me dice que no puede salir, porque tiene que cuidar a los niños y le digamos algo, si tú me garantizas una hora en tu casa, donde no hayan distracciones, ni el perro, ni los niños, hágalo papá, porque lo que le tengo que contar es supremamente importante y necesitamos que le damos ya, listo, caliente agua que ya le lleve, la casa de las personas también, o sea, esto es nuestro negocio, familia, la Anexcel es una empresa que ya existe, que ya factura sin nosotros, es una compañía que ya realmente factura como gran contribuyente de la IAM, los que tenemos que hacer funcionar el negocio somos nosotros, hay que entender eso, nosotros no somos GanoExcel, la persona que usted viene acá no es GanoExcel, la persona que usted viene acá se llama Leonel Cárdenas, mi empresa se llama Leonel Cárdenas, GanoExcel me da la oportunidad que en su plataforma cree mi empresa que se llama Leonel Cárdenas, para que lo tengamos claro, o sea que yo, ¿cómo saco mi empresa adelante? Yo la tengo que sacar, GanoExcel ya simplemente las ponen las condiciones y yo, si me toca ir, si mamá no a la montaña, la montaña de la mamá, claro eso, familia. Romper el hielo, lo que le estaba diciendo, y aquí es muy bueno porque aquí vamos a hacer las buenas prácticas, las prácticas de ética de nuestro negocio, ¿cómo se rompe el hielo? preguntándole cómo está, o sea, no es bueno porque la mayoría de personas en el sistema tradicional tenemos problemas, peleamos con la esposa, peleamos con los hijos, con el jefe, una cantidad de cosas, y no todo el mundo está en la disposición de escuchar algo. Y afuera, afuera, hay un preconcepto por X o Y motivos de lo que son las redes. No todo el mundo tiene ese preconcepto porque yo me siento con mucha gente que dice, redes de mercadeo, negocio, marketing, GanoExcel, yo no lo de computadores de sistemas, de Word, ¿no? O sea, no todo el mundo conoce, pero los que tienen el preconcepto siempre van a estar cerrados. Entonces, ¿cómo rompe uno el hielo? Este es un negocio de persona a persona, de generar relaciones, de hacerse amigo, de construir personas, porque familia, entiendan algo, y ahora en adelante los que están acá nos vamos a ver 200 años, nos vamos a ver toda la vida, toda la vida. Y como yo les digo a mis socios, los de equipo de trabajo, familia, o ustedes van a tener que ver a mí morir de viejito, o yo les voy a tener que ver a ustedes de viejito, porque este mes está diseñado de 200 años. Entonces, hay que empezar a generar relaciones desde que arrancamos. ¿Y cómo se generan relaciones? ¿Cómo estás? ¿Cómo te pone el trabajo? Ven, yo, tú la vez me contaste, la vez me contaste que tu esposa estaba como un poco enferma, ¿qué? Cuéntame, ¿cómo siguió? ¿Tu mamá? ¿Cómo le fue? Ven, ¿te viste el partido? ¿Te viste el partido del Real Valle? ¿Cómo te pareció? Mucho robo eso, ¿cierto? Lo que esté pasando, familia, conecten, conecten con la gente, para que la gente como que se quite un peso encima, porque la mayoría de ellos, bueno, ¿viste qué? Viene a convencerme, no sé, pero lo que me va a mostrar. Pero con el rompimiento de hielo se le dan cargas, para la persona y para uno. Ahora, sirviendo, gana un café. Usted lo que hace, si es en la casa, nos vamos a tomar un cafecito, ¿qué? Si es en mi casa, yo lo invito a mi casa, nos tomamos un cafecito, ¿qué hago? Y yo voy y lo preparo en la cocina, ¿sí? Y voy a que se lo traigo. En el momento ya me siento y le pregunto. Si es en la casa de él, listo, caliente el café y ya está bajo los sobres. Lo más posible es que diga, ¡ah, eso es lo del cafecito! Yo ya conozco. ¡Ay, aquí! ¿Alguna vez aquí había una caja? A mi mamá le regalaron una caja la otra vez. Una amiga. Y empiezan ahí, ¡veni, ¿qué conoces? Y usted, pregunte y escuche, pregunte y escuche. ¡Veni, ¿qué conoces? Ya. ¡Ah, ya me lo habían presentado! ¿Hace cuánto? No, pues hace un mes. ¿Y quién te lo presentó? No, pues, me lo presentó mi hijo Oscar. Ahí, por eso yo les hablaba de las buenas prácticas de la ética. ¿Qué pasa? Si ya alguien le presentó el negocio, nosotros somos un negocio honorable. Somos un negocio de lealtad y de respeto. Y esto es un negocio que lo que tú das, de eso recibes. Si tú entregas en malas prácticas, si entregas casos que no sean de ética, en la profundidad, eso ahorita se vuelve un huequito chiquito, pero en la profundidad es un cracker. Y todo lo que uno haga en este negocio se le vuelve uno multiplicado por 10. Entonces, si uno dice, no, fíjense conmigo que mi equipo es mejor. No, es que mi equipo es de llamarte tal y hágale que nosotros le ponemos gente. Esas son prácticas que no van con la organización con Gana Excel, que no van con la política, que no van con la visión del dueño del negocio. ¿Qué hacemos nosotros? Ah, ya te presentó. Ah, si ya te presentó mi Oro Ricardo. No, mi Oro Ricardo es un gallo. Yo he tenido el privilegio de compartir esta anima con él y no te imaginas la persona que es. No, dale, ya tomemos el café. Yo te quería contarla porque yo acá he empezado en mano. Pero te digo una cosa, esto es muy que pasó en mi vida. Arran, ¿qué va a pasar? Esto es un arrancado. No, pues es que me falta la plata. Y ya, ayudemos. Porque se los digo, a mí me ha pasado. Muchas veces, incluso en mi equipo de trabajo, yo recuerdo que he cerrado líderes de la organización del Platino, César Toro, porque yo no tengo nada que ver con él. Y él también ha cerrado líderes de la organización mía. Entonces, todo lo que usted haga se devuelve. Y aquí en el rompimiento de ellos es donde nos damos cuenta de eso. Preguntemos siempre bien, ¿qué conoces? Ven, ¿quién te presentó? Ahora, si le presentó hace más de, escuchen, dos, tres meses, ven y cuéntame, Ricardo te mandó algo. No, no me vuelve a escribir. Él no me volvió a hacer nada. Él solo me invitó ese día. Y ya, como le dije que no tenía la plata, no me volvió a hacer nada. Échale la bendición. Ya después de dos meses, si la persona quiere entrar contigo, vale. Ahí no hay cross-lana, ahí no hay nada. Porque no hubo un seguimiento. Recuerden que el seguimiento es otra bendición que arranca las 24 horas. Si la persona no le hizo seguimiento, hermano, Dios lo bendiga. Ven, 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 a este acústico. Yo le guste como trabajo rápido. ¿Listo, familia? Ahora, ya fueron los de Canoxelo, que yo les estaba preguntando. Pregúntas de acuerdos de presierre. Vea. Yo cometía muchos errores acá cuando arranqué, porque yo le hacía preguntas de presierre a todo el mundo. Al que me era frío, tibio y caliente. ¿Qué es frío, tibio y caliente? El frío son las personas que uno conoce ahí. Y le dice, ven. Y a ti te gustaría ganarte un millón de pesos. Y no lo que haces. Y qué tal se nos vemos mañana. Y yo te cuento. Y llegan. Y uno, arrancando, yo le decía, hermano, yo necesito que al final me dé una respuesta. Si va o no va conmigo. Vea. Eso, esas preguntas de presierre, funcionan con el mercado caliente. Yo no lo tenía muy claro. ¿Cómo así que el mercado caliente? Con los amigos. Usted a un amigo le puede decir, vea, hermano. Va, Juan Pablo. Yo lo llamé a usted por esto y eso. Ya les va a contar cómo hacer una conexión ahí. Pero yo quiero que al final, hermano, usted me diga si va o no va conmigo. Bueno, yo lo llamé porque te van a conseguir cosas serias. Usted es mi amigo. Y yo no quiero, hermano, ni ponerlo a perder el tiempo a usted. Ni yo a perder el tiempo. Porque yo lo conozco, hermano. Toda la vida. Llevamos 30 años juntos. Yo sé qué hace usted. Yo sé cómo le llamo mamá. Yo sé qué hace. Entonces yo sé que usted necesita esto. Entonces yo necesito que me diga si va o no va. Ojo, mercado caliente. Son los amigos a los que usted le habla con confianza. Pero si es una persona que usted está recién conociendo. Y usted le dice, hermano, yo necesito que al final me diga si va o no va conmigo. La persona, sinceramente, no tiene la plata. ¿Qué es lo mejor para él que no lo conoce? Decirle, hermano, no cuente conmigo con toda la plata. Muchísimas gracias. Y se cierra y se va. Yo cometí mucho ese tipo de errores. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es calentar esa lista. Pasarlo. Decirle, hermano, hacerle un preacuerdo a eso. Hermano, yo quiero que al final me cuentes si ves una buena oportunidad. Y ya. Si la ves o no la ves y listo, papá, para que seamos muy claros. Listo. Entonces, eso es un preacuerdo con el mercado tibio, con el mercado frío. Para no embarrar, para no cerrar. Las son cosas de detalles, de detalles, de detalles, de detalles. Tener conductas adecuadas, celular, en silencio. Pero, a sentar con la cabeza, postura y mirar a los ojos. Eso sí que me costó. Eso sí que me costó a mí. El mide como uno, 95, más o menos. Y él se le acerca a uno y empieza a hablarle. Y empiezo a mirar a uno a los ojos. Y pegaba a 30 centímetros. Hermano. Y hace el dedo así. Yo le doy mi palabra. Ahora, cuando yo empecé a ver a Johnson, ¿qué siente uno? Uno siente poder. Uno siente que Johnson, yo no sé, pero primero de lo que lo miraba, ya lo está estallando aún. Y cuando yo empecé a ver eso, yo no pensé, eres diamante de cultivo. Me daba mucha pena, pero lo tengo que aprender. Ese tema de la mirada. Y aquí, acá hay uno de los tips, una de las claves en el negocio. Esto nos lo han dicho miles de veces, pero esto hay que estarlo recordando constantemente. Porque nunca, escuchen, pero nunca hay una segunda oportunidad para generar una buena primera impresión. Con eso es lo que se va. Y esa primera impresión se genera en los primeros, dicen los expertos, en los primeros cuatro segundos. O sea, rápido. En los primeros cuatro segundos de hacer la presentación. Entonces, él habla de las buenas conductas, la postura, usted está bien arreglado. Pero, vea, aquí no vamos a hablar de que para ir a presentar tenemos que irnos con pleasure, con corbata. No. Bien arreglados es la mejor ropa que usted tenga, la mejor camisa que usted tenga, el mejor pantalón. En los hombres, en los hombres, recomendación. No es que el hombre le dijo, no, recomendación. Camisa por dentro, muchachos. Tenemos que poner nosotros, tenemos que subirnos al negocio, no bajar el negocio a nosotros. Entonces, sí, es que hay ropa casual, muy cara, que vale más de un millón de pesos, que es una camiseta y un jean que puede ir por fuera. Sí, pero no se ve empresarial. Y nosotros estamos en un negocio empresarial, un negocio totalmente serio. Listo, entonces, nosotros tenemos que generar una buena impresión. ¿Y cómo se genera? Con una buena sonrisa. Muy buenas tardes. Entonces, ojo, y con un apretón de manos, pero no de esos de quebrar la muñeca, como me ha pasado muchas veces con líderes, que le dan la mano a uno y yo siento que me traquea la mano de una. Ni tampoco un apretón así suave, sedoso. No. Una buena apretada de mano, muy buenas tardes, muy buenas noches, una buena sonrisa, una buena cara y nos sentamos. ¿Sí? ¿Qué quiero que se entiendan acá? Que esa es la primera impresión en la que conecta, eso es lo que es la seguridad. Muchachos, vean, desde que nosotros entramos en este negocio, a mí me dijeron algo. Haga de cuenta que usted es un empresario o haga de cuenta que usted es un gerente que se gana 50 millones de pesos todos los viernes. Desde el primer día que yo vi, ¿hay de cuenta que usted se gana 50 millones de pesos? ¿Cómo se sienta una persona que se gana 50 millones de pesos todos los viernes? ¿Cómo habla? ¿Cómo saluda? ¿Cómo se ve? Sí, listo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, es un negocio supremamente empresarial, supremamente serio. Ahora, no tenemos que irnos al otro lado, muy serios, muy barcos, ¿y cómo están? No, es un negocio amigable. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Buenos días? Cuéntame, ¿qué tal? Hoy tremendo, ¿cómo va a ser? Hoy tremendo, soledad, papá. Siente, sentémonos acá. Listo. Esa es la primera impresión que tenemos que empezar a generar. Si es en un coffee, las personas que llegan a casa, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo nos sentamos aquí? Venga, vamos a acomodarnos aquí. Esa primera impresión. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo están? Todos los que están llegando, muy buenas noches. Una buena cara. Acuérdense que la gente se firma por el ambiente, por los pequeños detalles. No solo la presentación, sino los pequeños detalles. En un coffee, ¿qué es lo que firma realmente? Si hay una energía. ¿Sí? Yo le escuchaba al diamante del dicional de vuelvo, me conectaba mucho. Porque yo fui criado con una serie que se llama Dragon Ball Z. ¿Alguno conocía esa serie acá? Dragon Ball Z. En Dragon Ball Z se habla de tener el ki. O sea, es eso que no se ve, pero que todo el mundo lo siente. El ki es como esa energía. Y él hablaba que la gente se conecta con el ki. Entonces, cuando usted llega a un coffee, si todos están mal encarados, recién salidos de trabajar, y todo el mundo sentado, y así hablando con el de enseguida. ¿El que llega no? ¿Qué llega y encuentra? Pues encuentra un ambiente maluco, de unos susurrando, de otros con cara en el celular así, revisando el celular. A mí ya hay unos coffees, todos sentados, se esperan. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, papá. Siéntate. ¿Qué has hecho? Y si estamos con los empresarios, lo que nosotros hacemos normalmente en el equipo de trabajo, que se ha explicado mucho, es saludarnos entre nosotros. ¿Qué hubo, papá? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, Carlos? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te ha venido el trabajo? Qué bueno. ¿Qué hubo, William? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, Willy? ¿Cómo estás? Cuéntame todo. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué has hecho? Qué ha hecho un buen heredad. Bueno, entre los hombres, personalmente lo hago mucho, nos abrazamos mucho. ¿Qué, papá? ¿Cómo estás? ¿Qué abrazo? Y un pico y un abrazo corto, pues, con la mujer. Ya con las mujeres, las mujeres se saludaban mucho del pico, eso es normal entre ellas. Así, ese ambiente es lo que conecta a la gente. Ese ambiente es lo que genera una buena presentación. Y a sentar con la cabeza. ¿Qué es a sentar con la cabeza? Las presentaciones, si estás en one to one, si estás con tu patrocinador, hay que entender algo. Si yo traigo un invitado, invito a mi patrocinador a que haga la presentación, ¿quién maneja el espacio? ¿Quién maneja todo? Lo manejo yo que tengo mi invitado. Mi patrocinador solo es el presentador, él solo va a dar la presentación. Pero, ¿quién escoge dónde nos sentamos soy yo? ¿Quién escoge cómo vamos a hablar? ¿Quién opina? ¿Quién no opina soy yo? No, y ahora, Camilo, cuéntame, ¿tú qué piensas de esto? Ahora tú, soy yo, familia. Yo soy el que me tengo que empoderar y entender que yo soy el que manejo los espacios. ¿Listo? Y en los Coffee Break, pues, mientras están hablando, el que presenta o el que es el boss, mientras está hablando, todos los empresarios estamos en tónica de sentados y... No en el celular, como empresarios, o hablando que no te... Por más que estemos hablando del negocio, por más que le estemos contando, eso no genera un buen ambiente, eso no genera un ambiente empresarial. Todos los empresarios, yo suelo hacerlo, desde siempre, desde que estoy en los eventos, lo que estoy, sentarme en la punta de la silla. O sea, eso genera, cuando usted se sienta en la punta de la silla y a ponerle cuidado hacia el otro, la persona que está hablando siente que tiene toda la atención de la persona, siente que es algo supremamente importante. Entonces, cuando la gente está hablando, yo soy así. Así es. Así es. Claro, papá. Así es. Y, ojo, es muy importante que todos hagamos esto tan profesional. Todos entramos en este negocio por algo, por un porqué. La mayoría es por dinero, la mayoría. Pero cada uno tendrá su porqué. Ojo, defínalo profesionalmente. Defínalo, téngalo claro. Para cuando les toque el momento, ya sea en un confibri, en el plan de negocios, dices, cuando llegue tu oportunidad, compártelo con pasión, compártelo con entusiasmo. A mí ya piénselo, siente los rayos. No, yo por qué entré por dinero. Para cuando le pregunten y llega el momento, Angie, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia con el producto. O cuéntanos tú, Angie, por qué, preséntate, y por qué estás haciendo este negocio. Y dice, yo estoy haciendo, pues yo me llamo Angie y estoy haciendo el negocio, pues, ¿por qué? Sí, porque dinero, me gustó mucho el dinero. Sí, sí, me gustó mucho el dinero. Eso no es empresarial. Sí, eso no es empresarial. Hay mucha gente que se desconecta por estos detalles. Hay gente que dice, no, pero ese es el gran negocio ya este. No, papá. Hay gente que se desconecta por bobadas. Si usted lo hace de una manera correcta, todo el mundo va a estar. Lo voy a dejar, hermano. Angie, compártelo por qué estás haciendo este negocio. Muchísimas gracias. No, pues mi nombre es Angie Gutiérrez. No, yo trabajo para una gran empresa, una multinacional en el área, gerenciando tal cosa. Yo vi una oportunidad acá porque realmente en el mundo laboral yo había construido cosas muy grandes, pero aquí entendí la oportunidad de construir ingresos pasivos, o sea, como una libertad financiera. Y yo decidí hacerlo porque la verdad necesitaba unos ingresos adicionales y yo no quería trabajar más para otras personas. Y por eso tomé la decisión y empecé a hacerlo. Muchísimas gracias. Con coherencia, con seguridad. Ahora, para que tu presentación sea efectiva, garantiza contar con los siguientes elementos. Conectar con el porqué de tu invitado, con la oportunidad de que lo excede. O sea, aquí está una de las claves que yo le entendí a mis diamantes de carranquista de negocio. Yo he podido...